Saludos. Asumiendo la responsabilidad que caracteriza a mi persona y al colectivo ciudadano, nosotros estamos manifestando a la población que en vista de que no ha sido entendida en su justa dimensión la propuesta de caravana que se había anunciado para el próximo martes 28 a partir de las 3 de la tarde saliendo desde el Parque de los Mártires, el colectivo ciudadano ha decidido dejar sin efecto tal convocatoria y concentrarse en buscar otras actividades que puedan ser más viables. En ese sentido, reiteramos, se deja sin efecto la convocatoria realizada a la marcha anunciada del próximo martes 28. Lamentamos los inconvenientes que hayan podido causarse, pero el objetivo ha sido y siempre será luchar por las mejores causas de San Francisco de Mártires. Reiteramos, queda sin efecto el llamado a caravana por la vida y en contra del COVID-19 que se había hecho en nombre del colectivo ciudadano. Muchas gracias.